Hola chicos, Mauri por acá y nada, estoy muy muy contento, me acaban de dar una noticia que he estado esperando durante mucho tiempo, una noticia que va a cambiar mi carrera completamente y por fin la puedo compartir con ustedes, sin darle tantas vueltas, vamos al grano, lo que pasa es que voy a ser parte de... Harto me quieren las empresas y su publicidad, es que apenas el día empieza van directo a atacar y lo sé, te rías de mí yo lo sé, soy un hater verificado me gusta comentar, mientras tú estás a mi lado riendo con ganas otra vez, pero me agrada que estés Soy un ogro y lo tienes claro, pero si hasta Chuex se ha enamorado, si en los anuncios de Youtube, por sorpresa me apareces tú, por nada lo salto na na na, por nada lo salto na 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 Si estoy escuchando Spotify y tu voz me interrumpe, ay ay ay, por nada le bajo na na na, en mi playlist lo guardo ya 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 Y si apareces tú me aguanto cualquier comercial, la fila de un banco por esa boquita besar, ya sé que ser tan odioso me hace mal, pero tienes la habilidad de colorear Mis días gris, los transformas en arte, al sonreírme y permitir mirarte, yo no me creo que logre enamorarte, y que mi único deseo es por el mundo llevarte Soy un ogro y lo tienes claro, pero Fiona siempre está a mi lado, si en los anuncios de Youtube, por sorpresa me apareces tú, por nada lo salto na na na, por nada lo salto na 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 Si estoy escuchando Spotify y tu voz me interrumpe, ay ay ay, por nada le bajo na na na, en mi playlist lo guardo ya 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 Para escucharla todo el día, todos los besos que debías, en cualquier momento los cobro, aunque lo que vendas te compro Soy un ogro y lo tienes claro, soy un ogro y lo tienes claro, pero si hasta Jack se enamora Si en los anuncios de Youtube, por sorpresa me apareces tú, por nada lo salto na na na, por nada lo salto na 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 Si estoy escuchando Spotify y tu voz me interrumpe, ay ay ay, por nada le bajo na 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 En mi playlist lo guardo ya 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 ¡Ah! Y a Gracias por ver el video.